Pero es que tomar este tipo de medicamentos sin tener las dolencias para los que están prescritos es jugarse la salud. De hecho, hemos hablado con un experto en adicciones. ¿Cuáles son los medicamentos que más suelen consumir? Utilizan unos fármacos que la base son estimulantes. Pueden ser el metilfenidato o algunas anfetaminas, porque al fin y al cabo tienen un efecto similar y que dan la falsa sensación de que te ayudan a concentrarte mejor. Son drogas y siguen existiendo falsas creencias en muchas sustancias. No somos a veces conscientes de la percepción de riesgo. Estas sustancias también tienen efectos secundarios. Taquicardias, un incremento de la tensión arterial, incluso pueden aparecer convulsiones. Pero además hay otro efecto secundario que es que esa percepción que tú tienes de concentración a la hora de hacer un examen puedes quedarte en blanco porque los efectos suelen ser muy rápidos pero después desaparecen. Son peligrosos porque además son fármacos con un potencial adictivo que a veces no se tiene en cuenta. Tienen una indicación terapéutica, pero cuando lo utilizas para poder estudiar son fármacos que se suelen vender en el mercado negro. Esto es una puerta abierta para poder tener una adicción a estas sustancias.